La trascendencia de haber formalizado la adhesión de las provincias al sistema de información estadística de turismo es mucha porque nos proyecta hacia adelante en un camino con muchos desafíos que tienen que ver con generar y nutrir este espacio colectivo de trabajo que ofrece el sistema para poder mejorar nuestro trabajo, para poder generar muchos mejores análisis y para poder mejorar nuestra interpretación en profundidad de la complejidad que tiene un fenómeno como es el turístico que siempre está requiriendo la concurrencia de tantas cuestiones.